Quiero olvidarme completo del mundo, analizar un segundo Yerme en un viaje profundo, para después continuar con mi rumbo Díselo, quiero, no puedo comprender su actitud Me muero por ir a besarte, no sé si esto va en esta parte Esto solo es punto y aparte, quiero compartir pero aparte No me deja el pensamiento pensar, primero acude a los permisos Que no puedo tocar, pa' que no dude y no Me puedo congelar un rato, estoy encerrado en mi cuarto Me dice que hacía mientras me mentía y la verdad es hoy Estoy harto y no, no, no Me clavé y no sé Temo que yo no soy quien tú crees Pues yo no soy tuyo Ahora no sé si lo que siento ya lo senté Pero noté que yo no miento, nunca intenté Romper lo que hacía y lo que quería Pues ya lo olvidé, todo quemé No sé por qué, solo sé lo que soy y de dónde he venido Y lo que he imaginado nunca lo he tenido Ya sé que a mi lado nunca está ocupido Todo mi pasado me tiene tranquilo No tengo a mi lado lo que yo he querido Pero eso no importa porque es mi destino Cada que yo quiero, te quiero y opino Que ya no me importa pero es mi camino Eso sí que no lo sé Pero me imagino que Todos tenemos futuro Pero lo importante es que nadie lo ve No me importa Si no me cree La derrota Ya la gané Ahora me siento tranquilo Soy una espada que no tiene filo No me protejo, nunca me cuido Porque no siempre tienes amigos Se van sin huella pero es su destino Nunca va a ser que se queden contigo Todas las traiciones fáciles las defino Que son decisiones que no me imagino Y no, no, no Me clavé Y no sé Que lo que yo No soy ¿Quién tú crees? Pues yo no soy tuyo Ahora no sé Si lo que siento ya lo senté Pero noté Que yo no miento Nunca intenté Romper lo que hacía Y lo que quería Pues ya lo olvidé Todo quemé No sé por qué Solo sé lo que soy Y de dónde he venido Y lo que he imaginado Nunca lo he tenido Ya sé que a mi lado Nunca está cupido Todo mi pasado me tiene tranquilo No tengo a mi lado Lo que yo he querido Pero eso no importa Porque lo domino Cada que yo quiero Te quiero y opino Que ya no me importa Pero a mi camino Eso sí que no lo sé Pero me imagino que Todos tenemos futuro Pero lo importante Es que nadie lo ve No me importa Si no me cree La derrota Ya la gané Ahora me siento tranquilo Ey Ya Ahora me siento tranquilo Ey Ya Yo no me siento ¡Gracias!